Estúdias en casa, te distraes con mucha facilidad. Entonces hoy, para despertar la magia de tu mente, te voy a contar cómo hacer para mejorar tu concentración si estudias en casa. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al día sobre nuevo contenido acerca de mente, aprendizaje y desarrollo personal. ¿Qué son las distracciones? ¿Cuántas veces te habrá pasado que tienes tantos pensamientos en tu cabeza que proprio te cuesta muchísimo ponerte a leer y a comprender el texto que tienes adelante? Cuando estudiamos en casa, es bastante fácil dejarnos llevar por las distracciones, tanto internas como externas. Así que vamos a ver cuatro maneras para evitarlas. Primer elemento, el móvil. El móvil es la trampa más grande que tenemos cada vez cerca de nosotros y de nosotras para podernos distraer. Porque es un momento que llegue aquel sonido de aquella notificación o que aparezca en nuestra mente la curiosidad de comprobar si nos han contestado a un determinado correo eléctronico o en las redes sociales. O incluso cuando tenemos que ponernos a estudiar, sobre todo un tema complejo, difícil, tenemos la trampa de postergar y la pereza mental hace que busquemos maneras de evadir. Una de estas maneras de evadir es mirar el móvil. Así que el primer elemento que tenemos que dejar alejado y tener controlado es el móvil. ¿Cómo hacerlo? Podemos ponerlo en modo avión y sobre todo lejos, posiblemente en otra habitación, si puedes permitírtelo. Si necesitas tener el móvil encendido porque pueden llamarte, no sé, del cole de tu hijo o de tu hija para avisarte de algo, estás esperando una llamada importante de trabajo, vale. Pero déjalo encendido sin modalidad avión, pero déjalo lejos de ti. De tal manera que no podrás, no tendrás la tentación de estar constantemente mirando si ha llegado o no ha llegado aquella notificación. El segundo elemento va con el espacio en el que estás estudiando. Si estás estudiando en casa probablemente tendrás un despacio o una habitación donde ahí está todo tu material de estudio. Pero no solo aquello, también estarán otros objetos, otros libros, otros elementos. Todo esto puede influir negativamente en tu concentración. Así que otro paso importante es mantener tu espacio de estudio ordenado. Me refiero a que en tu mesa solo aparezcan aquellos elementos que te sirven para estudiar. Bolígrafos, rotuladores, los temas, tu cuaderno para poder ir creando tu mapa mental y nada más. Intenta que la habitación en la que te encuentras esté ordenada y con menos elementos visuales de distracción posibles a la vista. Para evitar distracciones auditivas, es decir, sonidos, ruidos. Imagínate que a mí me ha pasado varias veces que trabajando de casa estuvieran haciendo una obra justo al lado. Y entonces todas las mañanas tenía el desagradable sonido del taladro. Pues qué hacemos en estos casos cuando no podemos controlarlo, cuando no depende de nosotros, que no es una persona que le podemos decir amablemente si puede ir a hablar en otro lado. Pues en estos casos podemos utilizar tapones para el oído o incluso unos auriculares. Ahora hay auriculares súper tecnológicos que te aíslan completamente del espacio exterior. Que podemos utilizar por sí solos como si fueran tapones o incluso podemos elegir una playlist de música que nos ayude a concentrarnos. Entonces, cuidado, que no sea música muy rítmica, que no sea música con palabras, sino que sea una música clásica, por ejemplo, o una música simplemente instrumental que te ayude a mantener la concentración a lo largo del tiempo. Y el último punto fundamental para mejorar y rendir más cuando estudias o trabajas dentro de tu casa, es organizar el tiempo, planificar tu día de trabajo con bloques de tiempo. bloques de tiempo de 45-60 minutos, donde te vas a enfocar en un objetivo concreto. Un objetivo que has escrito posiblemente el día anterior. Y que sabes entonces exactamente cuáles son los pasos que tienes que dar. Por ejemplo, imagínate que mi objetivo para esta primera hora de trabajo es simplemente construir el mappa mental, empezar a construir el mappa mental de los primeros apartados del tema. Pues, a esto iré durante estos primeros 60 minutos. O que mi objetivo de los primeros 60 minutos es repassar todo lo que he visto en la anterior semana. O que mi objetivo de los primeros 60 minutos es simplemente leer y comprender, identificando los conceptos claves de tal tema. De esta manera mantendré el foco, mantendré la concentración. Y que pasará acabados los 60 minutos, es decir, el primer bloque de tiempo. Haré un descanso de 10. Un descanso activo en el que me voy a levantar, en el que todavía no voy a mirar el móvil. Porque si no puedo caer en la trampa de empezar a hacer scroll y perder mucho más de 10 minutos. Además, perdiendo mucha más concentración. Así que haré un descanso activo. Me levanto de la silla, voy a dar una vuelta por la casa, me preparo un café, salgo a la terraza a respirar, me estiro un poquito, hago un ejercicio de relajación, un ejercicio de respiración atenta. Algo que te ponga en movimiento. Después vuelve y sigue con otro bloque de tiempo. De esta manera aprovecharás al máximo el tiempo que tienes a disposición de estudio dentro de tu casa, evitando, de la mejor forma posible, cualquier distracción. Espero que este video te haya resultado útil. Si es así, compártelo, suscríbete al mi canal de YouTube, sígueme en Instagram, encuentras como trombetta Federica.